Música Una noche antes de pobreza, de problema, yo voy para mi casa con mi esposo, pero que pasa, la mamá de ella va atrás de mi insultando, me diciendo muchas cosas vulgar, y yo le digo a ella que no se meta conmigo, que yo estoy embarazada, y no quiero problema nada, porque no quiero baño y perder la barriga, o ella lo que hizo fue que agarró, se fue, yo agarré y me debo ir para mi casa, donde voy a vivir, y fui a donde la mamá mía, y le expliqué lo que estaba pasando, o ella me dijo a mi, pues mira lo que tú vas a hacer, tú vas a grabar con un teléfono y la vas a grabar, poniéndose contigo, yo le dije, mami, yo estoy cansada, ya esa mujer lo que me viene diciendo muchas cosas, molestándome, a lo que te digo, pues el otro día yo cojo por el hospital, chiquiame la barriga, o yo la veo allá y ella sigue metiéndose conmigo, yo le digo a ella que me dejen pa, que yo no quiero problema, que yo estoy embarazada, y no quiero ningún tipo de conflicto con ella, y ella aún así, viéndome con el niño, me jaga por los cabellos, y me tira, pues yo solté el niño, me defendí, esa fue la mamá del progresor entonces, la mamá, entonces yo podía ir y cojo para mi casa, cuando voy a mi casa, me topuesto con ella en el camino, ahí fue el que pasó todo el suceso, ¿tuviste con su hija? Yo lo que quiero es justicia, y que yo temo por la vida mía, por la de mi nieto y por la de la hija mía, que ya me han amenazado, y ya yo no hay que hacer, porque ya esto tiene cuatro años y pico, aguantando y aguantando, y vengo a las autoridades, no me ponen asunto, yo espero que las autoridades hagan algo con ellos, porque ya yo no hay que hacer, a donde yo vivo el propio, a donde yo vivo en el impretado, he venido de una y mil cien maneras, he hablado con ella, le he mandado a la junta de vecinos, y las autoridades no me ponen asunto, lo que hace es que nos ponen en un acuerdo, y ellas rompen siempre ese acuerdo. ¿Cuánto está metada, la harina que ella le hizo? No, lo que tiene son tres puntos, ellos dijeron supuestamente una que son diez puntos, otra que fueron veinticinco puntos, otra que fueron veinte, y lo que tiene son tres puntos, porque ella no se ha presentado aquí a la justicia, no ha dado la cara como debe de darla, no, tengo que darla yo, como siempre, porque siempre la he quedado del frente, he sido yo, que dé la cara por la buena, porque si no es por la buena, es por la mala. ¿Qué han venido al partido a ustedes? Hasta terminar de terminar las gestiones, la denuncia y todo eso. Gracias. 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 Gracias por ver el video.